Es tiempo de pensar en ti, en Bella MedSpa Institute. Contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello, rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, eliminación de vello corporal, tratamiento de venas y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella MedSpa Institute. Tu salud, tu familia, fue nominada por segundo año consecutivo a un EMI. Y esto es gracias a ustedes. Vamos a continuar trayéndoles información de avances médicos y mucho más. Nos comprometemos a traerles siempre lo mejor. ¿Sabes qué es la cisticercosis y su relación con el cerdo? Hoy en Tu Salud, Tu Familia te lo explicamos en detalle. ¿Cómo se previene y se trata la cisticercosis? Se lo cuento en breve. En Tu Salud, Tu Familia, tu historia. Hablamos con una mujer hispana que se vio entre la vida y la muerte después de contraer neurocisticercosis. ¿Qué es la cisticercosis y qué tiene que ver con el cerdo que a muchos de nosotros nos encanta comer? Hola y bienvenidos a Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el Dr. Fabián. ¿Saben qué es una enfermedad hasta difícil de pronunciar? Hoy en nuestro programa les vamos a explicar exactamente en detalle de qué se trata y cómo nos puede afectar a ti o a cualquier persona en tu familia. Pero conozcamos primero que todo qué es la cisticercosis. Bueno, es una infección que se encuentra en el cerdo. Es un parásito que también se conoce como la tenia sólido o el tesólido. El vector es el cerdo y la cisticercosis se encuentra cuando una persona ingiere estos huevecitos microscópicos que no se ven. Los ingerimos, llena el tracto digestivo nosotros y cuando el adulto va y se lava las manos y no lo hace adecuadamente, ahí empezamos a ver una infección con otras personas que se conoce como una infección orofecal. Es un gran problema, ya que esto puede contaminar a otras personas y estas larvitas, estos parásitos van a llegar a otros órganos de nuestro cuerpo y puede ser un gran problema. Esto es muy común cuando no se lavan los alimentos bien y comemos el cerdo no bien preparado. Pero vamos con la doctora Audrey para que nos amplíe más sobre este tema tan importante en su segmento Salud en la Comunidad. Gracias, Dr. Fabián. La cisticercosis ocurre en todo el mundo y las tasas más altas de casos corresponden a zonas de América Latina, Asia y África, donde hay malas condiciones de saneamiento y crías de cerdos sueltos que pueden estar en contacto con heces humanas contaminadas. Si bien esto no es frecuente, la cisticercosis también puede afectar a personas que nunca han salido de los Estados Unidos. En ocasiones en este país se reporta la ingestión de huevos de tenia en alimentos contaminados con materia fecal. Por ejemplo, una persona asintomática portadora de tenia que no practica una buena higiene puede contaminar accidentalmente la comida que prepara para los demás, sobre todo si trabaja en un restaurante. Entre los factores de riesgo para la cisticercosis incluyen El consumo de carne de cerdo y frutas, así también como verduras contaminadas con tenia solium. La enfermedad se produce por la cocción insuficiente o la preparación inadecuada de alimentos. También se puede diseminar por contacto con materia fecal infectada. En cuanto a los síntomas, con mucha frecuencia los parásitos permanecen en los músculos y no causan síntomas. Sin embargo, los síntomas van a depender del lugar en el cuerpo en donde se encuentran por la infección. Por ejemplo, en el cerebro los pacientes tendrán convulsiones o síntomas similares a los de un tumor cerebral, como dolores de cabeza muy fuertes y frecuentes. En los ojos va a haber también una disminución de la visión o ceguera. En el corazón, el ritmo cardíaco va a estar anormal o insuficiencia cardíaca, que puede ser poco común también. Y en la columna vertebral va a haber debilidad o cambios en la marcha debido a un daño en los nervios en la columna. En cuanto al tratamiento, las infecciones por lo general se tratan con medicamentos antiparasitarios, en combinación con medicamentos antiinflamatorios. A veces se necesitará cirugía para extraer los cisticercos de ciertos lugares, como en el cerebro, cuando los pacientes no reaccionan al tratamiento con medicamentos o para reducir el edema cerebral o hinchazón, que también se le llama. Para la prevención, lávese las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño. Cambiar pañales y también antes de manipular o servir alimentos. Eduque a los niños sobre la importancia de lavarse las manos para prevenir infecciones. Lave y pele todas las frutas y legumbres crudas antes de comerlas. Evite los alimentos que puedan estar contaminados con heces. Cuando visite un país en desarrollo, beba solo agua embotellada o hervida por un minuto o gaseosas con burbujas en latas o botellas. No tome bebidas dispensadas por fuentes ni bebidas con cubitos de hielo porque pueden estar contaminados. Espero que les haya servido esta información. Soy la doctora Audrey y los espero la próxima semana aquí en Salud en la Comunidad. Hasta luego. No se me vayan a ir después de este corte comercial que al regresar tenemos una entrevista con la doctora Elise O'Connell que es una investigadora del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Contagiosas del Instituto Nacional de la Salud. Es la experta de cistisarcosis y mucho más aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que en los Estados Unidos la cistisarcosis es considerada una infección desatendida de la pobreza? Es tiempo de pensar en ti en Bella Med Spa Institute. Contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello. Rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas. Eliminación de tatuajes. Eliminación de vello corporal. Tratamiento de venas. Y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Tu Salud, Tu Familia fue nominada por segundo año consecutivo a un EDI. Y esto es gracias a ustedes. Vamos a continuar trayéndoles información de avances médicos y mucho más. Nos comprometemos a traerles siempre lo mejor. Esos avances médicos es importante saber que a todos nos da un poquito de hambre. Y cuando nos da hambre, a muchos nos encanta comer jamón, cerdo, tocino. Es delicioso. Pero hay una realidad. Con el jamón, en los cerdos, cuando no están bien cuidados y hay actividades muy cercanas, estos animalitos tienen un parásito, que es la cistisarcosis. Se las presento aquí el día de hoy. Miren cómo está. Parece un bigotito. Todos esos son los dientecitos que el parásito usa para agarrar y empezar a crecer y alimentarse de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo es que funciona esto? En este segmento les voy a explicar un poquito de cómo es que funciona. Como ustedes ven, en esta imagen hay un cerdito que está infectado con cistisarcosis. Como les he comentado, este parásito va a diferentes partes del cuerpo. Y en el caso del cerdo, pues son muchos órganos que nosotros podemos ingerir. Comemos también, ya que hemos comido ese parásito, si esa carne no está bien preparada, el huevito sigue vivo. Lo ingerimos y ahí empezamos a poder recibir el parásito que no queremos. Entra en nuestro sistema digestivo. Ya que está en nuestro sistema digestivo, nosotros mismos a ir al baño y no lavarnos bien las manos, tenemos esa infección y por eso es que cambia el ciclo, no solamente del cerdo al humano, sino ya del humano al humano. O también otra vez hacia el cerdo. Este ciclo hay que romperlo con medicamentos, hay que romperlo con buena higiene y hay que romperlo con la separación de los animales que están en la granja, lejos de la casa. Es muy importante hacer esto. Pero ahora, quiero que tengamos una conversación con la doctora del Instituto Nacional de la Salud, que es encargada de un estudio de investigación muy interesante, tratando de ayudar a las personas que ya están infectadas con cistisarcosis. Estamos aquí en Autoridades en la Salud y también en Avances Médicos. Estamos combinando el segmento y conseguimos una doctora muy interesante de los Institutos Nacionales de la Salud, de hecho del Instituto de Infecciones y Alergias, la doctora Elise O'Connell, que es la experta en neurocistisarcosis. Y vamos a hablar con ella un poco más sobre los desarrollos de las investigaciones clínicas. Doctora O'Connell, quiero saber cuáles son los estudios de investigación nuevos de cistisarcosis. Sí, muchas áreas de investigación de los cistisarcosis, pero en realidad la área más importante en la cual las personas presentan depende de dónde está el parásito en el cerebro. Y hay tres áreas diferentes en el cual el parásito se inserta y cada uno tiene manifestaciones diferentes y tiene diferentes razones por investigar. Dígame, doctora, ¿cuál es el área de investigación más importante para usted ahora con neurocistisarcosis? El enfoque de mis estudios es en la enfermedad de subaranoidea, de cistisarcosis. Lo que ocurre es que las personas desarrollan síntomas que es en realidad basada donde está el parásito o es así en el cerebro o en unas bolsitas del cerebro que se conocen como ventrículas o puede ser alrededor del cerebro que se llama en el espacio subaranoidea y es más agresiva en el área subaranoidea como si fuera un tumor porque es como si expandiera la enfermedad y el tratamiento es mucho más largo y es más intensivo. Eso es parte del interés. Depende de dónde esté es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el tratamiento que usted más comúnmente ve? Sí, típicamente para la presentación subaranoidea de las personas tienen que recibir esteroides para bajar un poquito el sistema neumológico. Estos tratamientos se dan de una temporada más larga como nos hemos dado cuenta aquí en los estudios de investigación y en los institutos nacionales de salud. Los tratamientos están durando más o menos un año. Ok, ¿estas quistes ya cuando se han tratado se desaparecen del cerebro o permanece el huequito? Pues esta presentación subaranoidea es el área alrededor del cerebro que puede dañar y puede tener citisarcosis en varios espacios alrededor del cerebro e incluso los nervios. Es así que las personas pueden tener efectos secundarios mucho más largo y no se pueden recuperar. ¿Qué están haciendo los proveedores de salud para ayudar a las personas? Los profesionales de salud, una de las llaves de uno de los resultados buenos es un diagnóstico temprano, empezar el tratamiento temprano y hay personas que van sin el diagnóstico con esta manifestación por mucho tiempo porque piensan que tienen otro diagnóstico. Y cuando tienen el diagnóstico, empezar el tratamiento lo más pronto posible. Es la llave a uno de los problemas aquí en los Estados Unidos. Es los medicamentos, que son más importantes para manejar el medicamento. El tratamiento son muy caros. Las compañías farmacéuticas han incrementado los precios. Doctora, explíqueme un poco de los síntomas de la citisarcosis. Depende en qué parte del cerebro está. La presentación más común cuando el parásito se mete en el cerebro y es que la enfermedad periquiminal son ataques epilécticos y estas personas ocurren en la adolescencia o en edad mayor que ataques epilécticos sin saberlo. Personas que viven en áreas rurales, en el centro de Sudamérica, pueden ser más afectadas, más bien donde existan cerdos que viven libremente. A pesar de los ataques epilécticos, ¿otra cosa más que los pacientes deben buscar? En realidad, en todos los casos de neurocitisarcosis, una de las quejas más comunes son las migrañas y otros los dolores de cabeza que pueden durar durante toda la vida del paciente. Y como tratamiento mejoran, pero a veces las personas todavía comentan que tienen dolores de cabeza. Así que yo me imagino que ese sería el síntoma que las personas comentarían. Doctora O'Connor, así que explíqueme un poco del estudio de investigación que usted está haciendo en su laboratorio. El estudio que estamos haciendo es más que todo investigar por qué hay personas que desarrollan la enfermedad más severa y cómo podemos mejorar los resultados en su totalidad en los casos más severos. Así que estamos mirando la duración del tratamiento y estamos utilizando unos marcadores biológicos específicos para que los proveedores de salud sepan y puedan mejorar de esa forma. A pesar de los síntomas que hemos visto con la migraña, ¿qué otros síntomas podemos ver? Los pacientes pueden desarrollar dolores de cabeza tan severos que pueden hacerlos vomitar o necesitan ser hospitalizados. Y también hacer a causa de la presión cerebral elevada o a causa del parásito, tapando el drenaje del líquido del cerebro. Esas personas a veces necesitan un proceso para liberar esa presión. Doctora, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de medicina, vi un paciente que tenía una bolita aquí. Yo no sabía qué era. Y esta bolita era porque le habían puesto un tubo que venía desde el cerebro a través de atrás y llegaba hacia el estómago y ahí botaba básicamente ese líquido que se estaba acumulando en el cerebro. Y eso le estaba ayudando al paciente a bajar esa presión del cerebro. Doctora, ¿algún comentario final o recomendaciones para nuestra audiencia? Les digo que si tienen dolores de cabeza recurrente y no han ido a un doctor y viven en una parte endámica del centro de Sudamérica o conoces familiares que tienen ataques epilécticos, deberían buscar un médico o les recomiendo que llamen a nuestra línea de teléfono a ver si califican en nuestro estudio. Doctora Elise O'Connell del Instituto Nacional de Salud, fue un placer hablar con usted y si ustedes están interesados en más información, ustedes pueden llamar al 1-800-411-1222. Así que otra vez, doctora O'Connell, muchas gracias. Muchas gracias. Todo comenzó como una cinta migraña, como un dolor de cabeza. Pasaron los días, la migraña estaba ahí. Esos fueron los primeros síntomas de Celine Yannis, pero el dolor de cabeza comenzó a incrementar y luego se presentaron otros síntomas. Se vino náuseas, vómitos, fiebres muy altas, dolor abdominal. Luego era un fuerte dolor en la parte del cuello que me impidía moverme de un lado a otro. Sin poder identificar lo que tenía, fue de inmediato a buscar ayuda médica. Yo me dirigí a la sala de emergencia porque ya no encontraba alguna respuesta a todo lo que yo estaba sintiendo. En el hospital le dijeron que dio positivo a la cistercircosis, una enfermedad de la que nunca había escuchado. Le explicaron que se trata de una infección parasitaria que sucede después de que una persona ingiere los huevos de tenia. Las larvas se adhieren a tejidos como los músculos y el cerebro. Fue ahí donde yo entendí que era un parásito, un ser vivo que estaba viviendo y que se había alojado en mi cerebro y que se estaba alimentando de un ser vivo. Para Selin fue una noticia que le cambió la vida. La angustia, la desesperación, el miedo, porque me podía provocar hasta la muerte. Yo era madre de dos niños, de dos y un año de edad. Selin fue hospitalizada por tres semanas. Al ser estabilizada, empezó un tratamiento en el Instituto Nacional de Salud que consistía en antibióticos junto a esteroides para desinflamar el cerebro. Selin lleva dos años tomando los medicamentos y aún no se sabe cómo contagió la enfermedad. Puede haber sido por consumir carne de cerdo mal cocinada o otras veces puede ser en frutas, en verduras que tengan la bacteria de las tenas. Entonces uno las consume. Tal vez no están desinfectadas correctamente y las pude haber consumido. También se transmite al ingerir los huevos de tenia que han pasado por las heces de un portador humano. Los huevos de tenia se propagan a través de los alimentos, el agua o las superficies contaminadas con heces. Dos años más tarde, se siente mejor, tanto físicamente como emocionalmente. Y puedo decir que ahora en día yo me siento bien. Agradecida con Dios porque me dio una segunda oportunidad de vida y espero en Dios que me regale vida para poder seguir adelante. Ahora toma todas las precauciones posibles para evitar que sus hijos vivan por algo así. Desde que yo estoy en esta etapa he tomado grandes cambios en mi vida. Desinfecto todo lo que pueda entrar a mi casa. Mis verduras siempre están limpias. Yo trato de lavarlas con agüita de sal, vinagre, todo lo que yo pueda, yo lo hago. No tanto por mí, pero tengo dos bebés que dependen de mí. Yo los quiero cuidar. No quiero que el día de mañana vivan algo asimilar con lo que yo viví. Cuando la cistercircosis se localiza en el cerebro, como en el caso de Selin, se llama neurocistercircosis y es la principal causa de epilepsia en adultos en todo el mundo. La cistercircosis es más común en países en desarrollo. Sin embargo, se calcula que en Estados Unidos cada año hay unas mil hospitalizaciones por neurocistercircosis, por lo que se recalca la importancia de siempre lavarse las manos con jabón y agua tibia después de ir al baño, cambiar un pañal y manipular alimentos. El cáncer de piel es el cáncer más común en Estados Unidos y puede afectar a cualquiera, como a Rafael Rivadeneira. Un día mirándome en el espejo el brazo, porque fue aquí en este brazo, vi que tenía como un lunar, pero tenía varios colores, y yo nunca tenía un lunar aquí. Fue el dermatólogo para hacerse una biopsia y determinaron que tenía melanoma, el cáncer de piel más peligroso. Afortunadamente, se lo encontraron a tiempo. Como muchos pacientes, por varios años se revisaba con un médico cada tres meses. Ahora lo hace dos veces al año. Nunca le encontraron más melanoma, pero sí cáncer de piel de células basales. Yo no llevo la cuenta, pero por lo menos 20, yo me imagino. La espalda, que es la espalda, que es donde uno toma más sol en la espalda, los hombros. Y en la cara también, pero en la cara no ha sido tanto. Pero en la espalda mayormente todo, pero lo he tenido en las piernas. En lugares que uno no toma el sol fácil, pasa en cualquier lugar. Estos tipos de cáncer se encuentran con más frecuencia en las áreas que han sido expuestas a la luz solar. Son muy comunes, pero generalmente se pueden tratar. Antes, cuando yo era joven, que es cuando tomaba más el sol, sin ninguna protección ninguna. Pero ahora Rafael toma muchas precauciones. Casi siempre con camisas, mangas largas. Cuando he ido a la Florida, tengo camisas especiales de protección. Con Henry González fue parecido. Todo comenzó cuando notó una verruga en el brazo y le hicieron una biopsia. Me llamaron como 10 días después y me dijeron, si es cáncer, tenemos que quitarlo. En su caso, era cáncer de células escamosas. Le tuvieron que remover tres pulgadas y ponerle 10 puntos. Luego le hicieron una revisión por todo el cuerpo y le quitaron otro cáncer, esta vez de células basales, en la nariz. El peligro con el cáncer de piel es que se propague a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo. Recuerde siempre usar protector solar si va a estar en el sol y estar atento a cualquier lunar que luzca diferente. No se olvide los A, B, C, D, E de los lunares. Siempre busque ayuda si ve algo diferente en la simetría, el borde, el color, el diámetro o la evolución de un lunar. Son muchos los jóvenes que ahora se encuentran con síntomas del COVID-19. Este virus no solo afecta a los adultos mayores, por eso es muy importante que usted esté alerta y mantenga a salvo a sus hijos, para que ellos puedan tomar las medidas de bioseguridad al momento de salir a la calle y compartir con amigos. Doctor, una pregunta, ¿puedo sentirme segura de viajar en un avión y qué puedo hacer para protegerme? Ahora las aerolíneas tienen plan de limpieza. Incluso cuando tú te montas al avión, ellos te están dando toallitas de alcohol para que te limpies las manos, limpies las áreas alrededor y es un requerimiento de que todo pasajero utilice una mascarilla durante el viaje entero. La única vez que no lo pueden hacer es si hay un problema de salud, médico, si estás comiendo o estás tomando algo. De resto, hay que utilizar las mascarillas en los aviones y es una muy buena póliza que todas las aerolíneas están siguiendo, así que no te preocupes mucho con tal de que tú misma mantengas una buena higiene. Doctor, ¿me puedo infectar si voy al gimnasio ahora que ya están abiertos? Cuando vamos al gimnasio sudamos, nos cansamos, escupimos, tosemos. Hay mucha oportunidad de recibir el virus ahí. Pero yo también sé que los gimnasios utilizan mucho desinfectante y lo tienen por todo lado. Así que cuando vayas a utilizar la máquina, límpiala muy bien y después de que la utilices, vuelve a limpiar. Trata de utilizar tu mascarilla porque no quiero que recibas infección de otras personas. Si usted quiere informarse de cómo mantener a sus hijos adolescentes a salvo del virus y qué medidas tomar para que ellos estén protegidos, puede preguntar a un experto de salud, como lo es el doctor Fabián. Envíanos sus preguntas a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Soy Yubitza Vega. Hasta el próximo sábado. ¿Sabías que los síntomas de la cisticercosis pueden ocurrir meses o años después de la infección? Bienvenidos a este segmento de mitos y realidades. Vamos a ver qué piensan. ¿Puede transmitirse la cisticercosis de una persona a otra? Piensen, ¿qué opinan? Esto es un mito. La cisticercosis no se propaga de una persona a otra. Sin embargo, las personas que no practican una buena higiene y que tienen la enfermedad con o sin síntomas pueden eliminar los huevos de la teña en sus heces y contaminar sin querer la comida que va a ser ingerida y preparada. Esto puede llevar a transmisión de cisticercosis en ellas mismas o a otras personas sin saberlo. Así que siempre hay que tener una buena higiene antes de preparar todos los alimentos. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos de la importancia de mantener los alimentos limpios y no comer cerdo que haya sido contaminado con este cisticercosis que es un parásito que ya saben puede ir a cualquier parte de nuestro cuerpo y tiene efectos graves o leves, pero es importante igual saber de dónde vienen los alimentos. Nos damos cuenta que en nuestros países centro y suramericanos existe mucho la convivencia en los pueblitos cuando nosotros estamos con los animales y la casa. Esa convivencia tan cercana nos puede llegar a un momento en el cual nosotros ingerimos estos huevitos de la cisticercosis y es el peligro no solamente para nosotros, pero para nuestros hijos. Así que espero que hayan aprendido un poquito más sobre qué es la cisticercosis el día de hoy. Como siempre, gracias por dejarnos entrar a sus hogares el día de hoy y hablar sobre la importancia de la medicina. Nos vemos aquí el próximo sábado en Telemundo 44. Ah, no se les olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y háganos like en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas. Y recuerden, su salud está en sus manos. Adiós. Tu salud y tu familia fue nominada por segundo año consecutivo a un EMI y esto es gracias a ustedes. Vamos a continuar trayéndoles información de avances médicos y mucho más. Nos comprometemos a traerles siempre lo mejor. Gracias.